Tiene la palabra la diputada Mara Brauer. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Bueno, todos y todas sabemos el momento difícil que está viviendo nuestro país y el mundo en temas de salud, en la economía, en las distancias, en los afectos, en los encierros. Y creo que no tenemos que dejar de remarcar y agradecerle a todos los trabajadores esenciales de nuestra patria, médicos, enfermeros, barrenderos, docentes, todos aquellos que están trabajando tan fuertemente y muchos de ellos poniendo en riesgo su salud. En ese contexto, esta Cámara creo que estuvo a la altura de las circunstancias, obviamente que había que adaptarse porque somos una Cámara de funcionamiento claramente presencial y desde el primer momento el Presidente de esta Cámara, el diputado Sergio Massa, puso a trabajar a todos los equipos y es por eso que tan rápidamente pudimos empezar con el trabajo en comisiones donde pasaron más de 14 ministros. Y esto no es solamente una enumeración porque esas 14 reuniones implicaron el trabajo de los presidentes de esas comisiones, presidentas y presidentes de esas comisiones, que son de distintos bloques políticos que trabajaron para esas reuniones. Como todos los diputados y diputadas de esas comisiones, que somos de distintos bloques políticos, trabajamos, estudiamos, fuimos al territorio, investigamos para poder hacerle las preguntas que le hicimos a la cantidad de diputados, perdón, a la cantidad de ministros y ministras que dieron sus informes. O sea, hubo mucho trabajo también ahí, trabajo necesario para el aporte de este Congreso a la cuarentena. También trabajaron muchísimo los diputados y las diputadas que presentaron proyectos, porque presentar un proyecto implica estudiar, investigar, elaborar, debatir con los asesores, consultar especialistas, y eso es trabajo, ese es el trabajo de esta Cámara. Por eso la verdad que me encantó cómo empezó esta reunión cuando Silvia Lospenato habló y reconoció la voluntad política de trabajar, porque también estos días escuchamos a diputados en los canales de televisión diciendo que el Congreso no trabajaba. Y realmente eso era faltarnos el respeto a todos, no solamente al bloque oficialista, sino a todos los que trabajaron tanto durante todo este tiempo. Y fundamentalmente creo que recorrer los canales de televisión para negar el trabajo de los colegas tampoco le hace bien a la democracia, porque esta es la casa de la democracia, esta es la casa de representación de todos los argentinos, y creo que es una de las tareas de la dirigencia política de los diputados y las diputadas, poner en valor el trabajo político, el trabajo invisible que no implica solamente entrar a tu despacho, sino el trabajo cotidiano de lectura, de investigación y de elaboración que es lo que venimos haciendo. Así que no quería dejar de marcar esto y por supuesto felicitar a la Comisión de Modernización y a los presidentes de bloque por el enorme trabajo que han hecho, y que estoy 100% de acuerdo con lo que dijo el diputado preopinante mendocino, que la virtualidad en la pandemia, después a poner el cuerpo. Gracias. Muchas gracias, diputada Mara Brauer.